Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hago lo mismo que he hecho antes, entro en Scratch, ¿vale? Como os he dicho, por ahora no nos vamos a meter en la cuenta, el próximo día sí, si tenéis un problema con la cuenta, vuestro tutor o tutora, ¿vale? Voy a empezar a crear. Vale, cierro el tutorial, muy importante, podéis ponerlo en otro idioma, si tenéis otra preferencia, ¿vale? No sé, ucraniano, lo podéis poner en ucraniano, no me importa, que queréis aprender inglés, podéis poner inglés, no me importa, se ve un poco pequeño, ¿no? ¿Puedo ponerlo más grande? Un poquito más, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, primero, no quiero el gato, voy a elegir otro personaje, me da igual el que elijáis, le voy a dar, elijo un objeto, y algún día haremos nuestro sticker y pondremos ahí sticker y elementos animados, que está muy chulo, pero yo quiero poner hoy un, no hay un lince, mira, el pulpo, y voy a poner el pulpo en un fondo, ¿vale? Lo normal sería ponerlo en el mar, pero este es el pulpo pol, vale, este es el pulpo pol, y lo vamos a poner en, en la escuela, porque es un pulpo que va a la escuela, ahí. ¿Qué está haciendo? Vale, ya ha puesto el pulpo en la escuela. Ahora, el programa tiene que irte primero a eventos, a la cerclea manderita. Venga. Había elegido ya el sitio, me da igual sitio. Ahora, un chiste tiene dos partes, tiene la introducción, la historia y el punchline, el punchline es la grasa, como el de antes. ¿Qué le dice un pulpo a otro? La historia y el punchline, la línea. ¿Qué tiene grasa? Nada, porque los pulpos no hablan. A veces se me ocurre otro. A ver lo que se me ocurre, no se me ocurre ningún chiste. Usted tiene tres, pero bueno, tres de las seis de dos. Apariencia, los primeros van a tener dos segundos y el último se va a quedar fijo. Va uno y pega en la puerta del adivino. ¿Vale? Siguiente línea. ¿Quién es? Pregunta el adivino. Y luego decir, se escucha desde fuera. ¿Vale? Valiente porquería del adivino. ¿Tengo que explicar chiste? No, ¿no? ¿Lo tengo que explicar o no? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Eh, bien, ya está. Es que si tiene que explicar chiste, ya el chiste no vale. Le doy a la bandera verde, ejecutar. Va uno y pega en la puerta del adivino. ¿Quién es? Pregúntale al adivino. Escucha desde fuera. Valiente porquería del adivino. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Vale? ¿O no es bueno? Una vez que hayáis terminado, le dais a archivo, guardar en tu ordenador. Le ponéis, no, os tenéis que ir a descarga. Por aquí arriba le dais a descarga y le cambiáis el nombre. ¿Cómo se cambia el nombre? Le dais al botón derecho y tiene que poner cambiar nombre. Y ya le ponéis chiste y vuestro nombre. Dante, por ejemplo. Si yo me llamara Dante. ¿Vale? Ya está. Gracias.